Con la participación de 500 estudiantes de 22 instituciones de educación superior, la UADI fue sede esta semana de la 28ª Reunión Nacional Estudiantil de Ingenieros Químicos. Aspectos como ingeniería verde, biotecnología y tecnología de alimentos fueron analizados a través de conferencias y mesas de trabajo en donde se destacó la importancia de impulsar el desarrollo y actualización de los programas académicos del área de la química. Tener la oportunidad de comunicar directamente a los estudiantes de todo el país cuál es nuestra visión y cuál es la responsabilidad que ellos están adquiriendo como nuevas generaciones educadas, educadas vista como un privilegio el tener una educación universitaria en este país es eso, es una oportunidad muy buena de entregar estos mensajes.